Si quieres rap prepara la mierda, yo me decido con tu estrés de sierra Tengo a España soltando mierda, que me ronda el soy, pero a la izquierda Hacen rap que batear la mierda, aquí si quieres rap prepara la mierda Provisión Chacleta, soy un poeta y no llevo careta Baja beta, ahora está bien con maleta, esta meta te trinando como dos fetas Soy de Maracá y Maracá, pero respeta, te pongo a borrar como comiando setas Por los lados, aquí estés en mi lado, aquí no hay combate, aquí un golpe en caos Joder con nosotros para ser complicados, donde es el tiro y el tiro es para pasar ¿Quién no tiene disputa? ¿De quién es todo? Que yo disfruta golpeando con el cuero, yo te pongo el cloro Cara a cara yo me juego el tono, yo no tengo piedad de nadie No tengo calles pa' que nadie me raye No pedí por ese inconstitucional, actida En el mismo turco a ti Actida Actida Vivo Si tienen huevo, ya saben donde vivo Si abren fuego, yo soy el primero Soy de Maracá, la ciudad del guerrero Si quieres...